Soy una pequeña género y vengo empoderada, la mejor del grupo, la superdotada, siempre conectada con la información, la heroína que domina la conversación, yo. Soy un experto en todas las materias, de arte, deporte, también de comedia, de literatura, de historia y de ciencia, y vengo a contagiarte con mi inteligencia. En más de 300 idiomas, vamos a activar todas las neuronas. Wikipedia. Aprende fácil y rapidito. Wikipedia. El conocimiento es libre, gratuito. Miles de millones de mentes brillantes, colaborando para culturizarte, en todas partes y a cada instante, es la mejor enciclopedia a tu alcance. Desde la letra A, hasta la letra Z, yo me aprendí la Wikipedia completa. Wikipedia. Punto O-R-G. Wikipedia. ¿Qué esperas? ¡Conéctate ya!